Bueno, por el proyecto que veis aquí, como veis, es una alarma láser, con sonido, como ahí veis lo que es el láser, aquí lo tenéis, le estoy echando vapor de agua para que se vea, el rayo láser, está alimentado el láser a 3 voltios, como veis aquí, es independiente y al final lo que hay es una resistencia, una fotoresistencia, que cuando se corta el láser, el rayo, pues sale un sonido, un sonido que está emitido, que está grabado aquí en el JK, 6500 y arduino, bueno, todo alimentado, con 6 pilas en 1,5 voltios, que me da 9 voltios, como veis, si corto el rayo láser... Atención, alarma, violación de perímetro, atención, alarma... Atención, alarma, violación de perímetro, atención, alarma... Bueno, pues este es el proyecto, como digo siempre, si os gusta este tipo de proyecto, os suscribís a mi canal y dadle al like, espero que os guste, voy a volver a cortar el rayo de luz... Atención, alarma, violación de perímetro, atención, alarma... Atención, alarma, violación de perímetro, atención, alarma... ¡Gracias! 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 Gracias.